¿Qué es la sensación de los partidos? Tenemos que tratar de darle continuidad, que es nuestro objetivo de que eso siga al alza y que tenemos que tener en cuenta que independientemente de las sensaciones viene un gran rival, el cual podemos hacer un gran partido y nos saca un buen resultado por la calidad que atesora en su plantilla. Así que tenemos los pies en el suelo, somos conscientes. Ahora veíamos un informe que nos habían mandado de que estamos entre los siete equipos con menor valor actual de plantilla en el mercado. Entonces, esa es nuestra realidad y esa es la realidad que tenemos que conocer todos. Las expectativas que nos generemos a través de las sensaciones que hayamos dado en pretemporada, al final son eso, son sensaciones y expectativas que no es la realidad. Nosotros tenemos que ser conscientes de que somos un equipo dentro de la categoría que debutamos, debutantes y que somos. Bueno, nos falta ese empaque que tienen otros equipos, esa fuerza en todos los aspectos como club y como entidad y que poco a poco el club va adquiriendo. Pero que a día de hoy, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que somos un equipo todavía que nos falta sentarnos en esta categoría que es nuestro objetivo. La expectación es tremenda, José, para un partido como este, sobre todo para un club que hace ocho años se creó y que a día de hoy se va a enfrentar a todo un Córdoba en Chapín, con muchísima gente en la grada, con mucha afición también visitante. Y con un partido, como digo, que va a crear mucha expectación y que se va a hablar no solo en el Córdoba, sino seguramente en otros sitios de España de este partido. Es una manera de empezar tremenda. Esa es nuestra realidad, Luis, tú lo estás diciendo. Nosotros tenemos que ser conscientes y saber de dónde venimos y quiénes somos. Somos un club, un equipo que hace creo que seis años, cinco o siete, estábamos jugando prácticamente en campos de albero. Y eso fue ayer o antes de ayer, no hace mucho. Y por contra, el rival de esta semana estaba en la máxima categoría de fútbol nacional, en primera división. Entonces tenemos que tener esa humildad y esa sensatez de saber que somos un equipo que para ganar los partidos tenemos que hacer muchas cosas bien y mantenerlo en el tiempo, que el día que no estemos acertados nos va a costar sacar puntos y sacar partido adelante. Entonces, dentro de ese trabajo que tenemos, claro, que tenemos que afrontar, mantenerlo en el tiempo y el apoyo de nuestra afición, tanto en los buenos momentos, que ahora la verdad que esas sensaciones de la pretemporada hacen ilusionar a la gente y que las expectativas que se generan, pues somos cada uno libres de hacer lo que queramos, pues son altas, pero que después tenemos que ser sensatos porque, bueno, pueden venir maldadas en algún momento y es donde tenemos que sentirnos y apoyarnos entre todos y hacernos fuertes como club, como entidad, como equipo, para, bueno, por si llegan a salir adelante. A día de hoy, el partido que se nos presenta, la expectativa o la expectación o lo atractivo que tiene, pues va a ser quizás una preciosidad, ¿no?, es recuperar o revivir momentos de antaño en el futbolista, ¿no?, quizás se había perdido hace ocho, diez años, ¿no?, ese ambiente que ya en pretemporada a mí me lo ha recordado, el ambiente en el entorno de Chapín, en la previa y en el pospartido, ese ambiente o ese hablar de fútbol en la afición, en la ciudad, quizás ha ayudado por el ascenso de categoría, por la solidez que está adquiriendo el club, por el trabajo también de la directiva que está haciendo un gran trabajo para que esa pretemporada también fuese atractiva y que el equipo lo ha acompañado de las sensaciones que volvemos a hablar de ellas anteriormente. Al fin y al cabo es verdad que eso no lo podemos controlar y que la gente esté ilusionada de que el domingo y que, bueno, que ojalá veamos un buen partido para todos los aficionados y que a nosotros nos haga un buen partido que nos dé también la posibilidad de sacar un buen resultado. ¿Qué Córdoba esperas el domingo en Chapín? Porque a priori parece que va a ser el candidato principal al ascenso, no sé, me imagino que lo tendréis bien estudiado. Sí, al final todos los estudiamos mutuamente, tanto nosotros estudiamos al Córdoba como seguro nosotros estamos estudiados por ellos, porque al final ahí con las nuevas tecnologías y tantos medios, al final el partido lo puedes encontrar de mil maneras diferentes, ¿no? Y la verdad que, bueno, que al final va a ser un partido en el cual los dos salgamos a intentar llevar a cabo nuestra idea, porque yo, evidentemente, supongo, como equipo gallito de la categoría, como equipo predominante a priori, pues va a intentar mostrar esa personalidad y ese carácter de querer llevar el peso del partido. Sabemos que eso ellos lo van a intentar implantar, que tienen mimbres para poder conseguirlo y que nosotros es algo que tenemos que estar preparados para combatir y contrarrestar. Entonces necesitamos hacer un gran partido en todas las facetas, tanto a nivel psicológico, estar preparado para la concentración, atención, estar preparado para si en algún momento toca sufrir, de levantarnos de algún golpe y después, bueno, a nivel técnico, táctico, pues igualmente. José, eso de hacer una muy buena pretemporada y que el rival haya hecho una pretemporada, vamos a llamarla regular, y que la gente por la calle, ¿no? Vaya preguntando a la gente, ¿ganamos seguro? ¿Tú un equipazo? ¿Al Córdoba le ganamos? ¿Eso cómo se vive en el vestuario? ¿Cómo se intenta trabajar la euforia para que alguien que escuche eso no se venga arriba? ¿Eso cómo es más o menos cómo lo hagas gestionado? Mira, Luis, cualquiera que estemos en este vestuario, o en cualquier otro vestuario, a nivel personal, como experiencia, hemos vivido, pues desde que jugamos al fútbol, en nuestro caso somos mayores de amor cuerpo técnico, y ellos que ya llevan varios los jugadores, varios años de experiencia, todos hemos vivido pretemporadas en las cuales has adquirido unas sensaciones de la hostia, y después llega a la Liga, y por H o por B, no saben las cosas, empiezan las dudas, y esa dinámica cambia, y no es una temporada tan positiva como se habían generado las expectativas anteriormente. Y al contrario, igual, yo hace poco, en una pretemporada en San Fernando, hicimos una pretemporada que todo el mundo abocaba, que en diciembre estaba muy descendido, y optamos finalmente a casi jugar los playos de ascenso a segunda división A. Y en septiembre era un mar de dudas esa temporada, porque perdíamos incluso con equipos de primera andaluza, de división de no, siendo un equipo de segunda B. Así que, bueno, ya te digo que la pretemporada está para adquirir conceptos, es verdad que las sensaciones te ayudan y te hacen saber un poco hasta dónde puedes llegar, pero que al final, si no lo mantienes en la temporada, es algo irreal, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que la pretemporada ya ha terminado, que ahora empieza lo realmente importante, y que ahora es cuando, bueno, lo que tenemos que mirar también es el resultado, ¿no? Y competir a nivel de buscar también resultados, no solo sensaciones. Me he preguntado, José, mucho por jugadores individuales, porque el once sé que no lo voy a sacar, pero a la hora de las dudas que hay en el once de la competitividad, que lo hemos hablado las últimas semanas en pretemporada, imagino que la de lateral derecho a lo mejor es una de las mayores dudas que tiene, y luego en pretemporada sí que desde la llegada de Raúl Palma has colocado a Raúl y a Curro Rivero juntos, imagino que eso es una idea de cara ya no solo a la primera jornada, sino de cara a lo largo de la temporada, que puedan jugar juntos y se compenetren en el césped. Sí, la idea es abrir el abanico de posibilidades dentro de las opciones que da la plantilla, y la verdad es que tenemos jugadores muy versátiles, que casi todos prácticamente pueden jugar en diferentes posiciones, no solo en una, excepto los porteros, evidentemente, que son más específicas las posiciones, pero luego hay muchos jugadores que se adaptan a diferentes, a dos o tres incluso posiciones. Eso que nos da, pues, que algo que hemos conseguido esta temporada con la confección de la plantilla es generar mayor competitividad interna en todos los puestos. Es verdad que no hemos hecho fichajes de relumbrón en general, hemos hecho fichajes quizás que muchos son desconocidos, incluso en segunda vez, excepto alguna excepción, como Raúl Palma, que algo no encontramos al final, y que se trabajó con muchos mero, pero que no lo esperábamos y era complicado, y sin embargo esa plantilla no, si lo que hemos generado es una igualdad interna, que lo que estamos intentando conseguir es que desde esa igualdad crezcamos como equipo, como conjunto, que a nivel individual eso también haga crecer al jugador, y bueno, y al final, pues, digamos, potenciar o aumentar el valor que actualmente tiene la plantilla, a nivel tanto, como te digo, colectivo como individual, ese valor que antes hablábamos, que somos de los siete equipos con menos valor, intentar incrementarlo con el trabajo constante, con que ellos, esa competitividad interna, pues les haga mejorar a nivel individual. Ya por último, por mi parte, el club anunció ayer que tiene ya 3.000 socios, el objetivo que se puso el presidente eran 4.000 socios, en Chapín, ahora mismo no sé cuánta gente va a ver el domingo, porque gente que vaya a comprar la entrada en el último momento, no lo podemos saber, pero bueno, ojalá la mayor gente posible, ¿no?, y genera ilusión, imagino que deseando también en el club y también en el cuerpo técnico que se haga gente más socio, o sea, me refiero a que la gente vaya el domingo, vea el partido, se ilusione, ¿no?, y pueda hacerse socio para llegar a ese objetivo de 4.000. Sí, pero bueno, todo no puede depender de la plantilla, está claro que nosotros hemos intentado hacerlo siempre lo mejor posible, esta plantilla consiguió el ascenso para que ayude al aumento de socios, hacer una buena pretemporada para ilusionar a la gente, también se ha conseguido, y bueno, ya la empresa Liga, evidentemente un buen resultado en el primer partido siempre va a ilusionar, pero bueno, que todo no lo podemos querer poner en manos de que lo consiga a través de los jugadores, ¿no?, de la plantilla. Evidentemente creo que el trabajo que se ha hecho es bueno, que el crecimiento a nivel de socios ha crecido esta temporada, ha ayudado un poco por todo, por la trayectoria del equipo, como hemos dicho antes, por el trabajo de la directiva, por la pretemporada tan atractiva también que se ha conseguido confeccionar, y que todo ha ayudado a que crezca ese número. Llegar a 4.000, ya sabíamos todo que era complicado, era un objetivo quizás alto, pero que bueno, yo creo que 3.000 es una buena cifra a día de hoy, que todavía queda creo que una o dos semanas, creo, para cerrar el hecho de la fecha límite del tema de abonado, y que bueno, que siempre está la posibilidad de ir incrementándolo con el tiempo, ¿no? Yo creo que el club está creciendo poco a poco, y que bueno, lo que se trata es conseguir principalmente que los 3.000 que tenemos hoy, pues se vayan lo menos posible o no se vayan ninguno. Creo que eso sí sería algo en lo cual tenemos que trabajar todo, y que la gente que venga se siente identificada, sobre todo con el equipo en el campo, independientemente, lo repito siempre, del resultado que la afición se siente identificada con sus jugadores. Con el ambiente que se ha generado y con el potencial del rival, ¿qué es lo que más te preocupa de este partido? Bueno, el potencial que tiene el rival Manoli es muy importante, porque ya lo comentaba antes, ellos son capaces de no tener su mejor día, y a nivel individual, por talento, puedes sacarte el partido de adelante. Esa es la diferencia cuando te enfrentas a un equipo que a nivel técnico es superior a ti, ¿no? De principio, tú puedes hacer todo tu trabajo bien, y una opción, un despiste, ellos lo pueden aprovechar 100%, porque pueden tener esa diferencia en cuanto a efectividad, ¿no? A ser efectivo a la hora de ser capaces de tener pocas ocasiones y aprovecharla en un alto porcentaje. Lo que intentaremos, bueno, es reducir el máximo posible sus opciones, y nosotros intentaremos incrementar las nuestras para tener el mayor porcentaje de posibilidades y sacar un buen resultado.